¿Sabes lo? Fue lo único que dije. ¿No te dijo nada malo? Mirá que... Ya sé que no. Mirá que yo te botoneo. No, no, que yo la apruebo a ella a ver qué es lo que me va a decir. No, no dijo nada, boludo. Dije que bueno, que no te gustó. Yo dije, le encantó. Ah, le encantó, vieja, sí. Le encantó, no, mentira, dije. Otra, a ver, otra, otra. Otra así loca. Vamos a hacer un desfile, gordo. Este es gorda mañana para la guerra, te lo pones, ¿eh? ¿Qué? Vení. ¿Qué te enoja? ¿Qué te haces el ofendido? ¿Qué? ¿Qué te haces el ofendido? Gordo, me voy a poner un corpiño de mañana. Está bien, pero ahora cuando te lo pusiste con un corpiño, lo fuiste a mostrar con un corpiño. ¿Por qué? No lo sé. Te da paja. Poniste un corpiño, pero no te da paja. Cambiarte de ropa acá al rato para mostrar. No, si me tapé cuando me cambié. ¿Eh? Me tapé cuando me cambié. No creo que te hayas cambiado. ¿Qué? No creo que te hayas tapado. Sí, me tapé. En serio, el Romina me vio. Soy un taxi. ¿Qué? ¿Me queda mal? No me gusta que se te noten todas las tetas, abuelo. De abajo hago esto nomás y ya te veo las tetas, abuelo. Bueno, entonces me voy a poner un corpiño. Te amo. Me dice para que me mire, hermano. Ay, María. Jala, abuelo, abuelo. Esa, María. ¿Ves cómo se te van las tetas, abuelo? Chao. Me voy a cambiar. Bien. Bien.